Bienvenidos de nuevo a su monóptica Battle Zero. ¿Puede ser este? Sí, puede ser, sí. Oxígeno, oxígeno. Vale, vale. No, espérate. No me recargan todavía. Hola, Mar. Lo que no sé es si pasará como en el otro lado, que cuando construías los bancos de peces esos que había, atravesaban el S. Las estructuras, tío. No sé si se lo arreglarían. Vale, tenemos el aerodeslizador. ¿Qué necesitamos? Batería, aceite, alambre de cobre y titanio. Lo podemos hacer. ¿Podemos hacer? ¿La batería? ¿Tenemos aceite? Dos de cinta. Tenemos el cobre. Vamos a hacer... Cobre. Vale, tenemos el cobre. Vamos a hacer el cobre. Tenemos el aceite. Necesitamos hacer la batería. Y la batería era... La planta esa, tío. ¿Qué pasa dónde, coño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debería estar por aquí, ¿verdad? En el sitio de esto. Aquí. 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 A ver, estoy jugando, ¿eh? Para afuera Vale, ya tenemos para la pila Este es como corre, está aquí, ¿no? Vamos, poquito a poco haciendo cosas Vale La pila Tenemos la pila Vale Me falta el aceite que está aquí Cambia Ya lo tenemos, señores Ya tenemos la maquinita Ya tenemos la maquinita Este procedimiento de transporte personal usado para el museo libre de alta velocidad Lleva un mapa y una luz integrada Dicho esto, pues tenemos que... Vamos a coger una de cobre de aquí Y así damos otra batería A por si acaso Y vamos a dejar todo esto Vamos a hacer Esto me lo voy a comer Vale Vamos a hacer... Podemos hacer más agua Tenemos sal, ¿verdad? Tenemos sal Tenemos sal Ni nada de plata Tenemos sal Vale, esto dura más así, ¿vale? Si le ponéis sal, dura más Vamos a... Vamos a dar agua siempre Agüita Vale Vale, esto por aquí Vamos a colocar Esto aquí ¿No? Vamos a poner esto aquí Vamos a poner eso ahí Vamos a quitar lo que tengo aquí marcado Kit de cableado No sé si hacer más cosas Chip Oro Alambre de cubre Muestra de placa de coral Vale, eso estaba en los bordes de la roca La brújula Alambre de cover Alambre de cover Aquí De cableado Aquí de cableado Dos de plata Dos de plata Vale, tengo una más Ahora sí, hermano Vale, si recuerdo Que cogía los materiales Cuando ya tenía planos Recogía los materiales Miedo de pone de mar Esto es otra cosa Esto es otra cosita Lo que pasa es que gasta Que te caga Tenemos que buscar Más planta de esas Para hacer batería Más planta La plata No sé dónde estará Hablada No me acuerdo Dónde lo coge No me acuerdo No me acuerdo Vale, me ha detectado toda variza. Hostia, está cayendo mierda, ¿no? ¡Dios! Casa, la urba, ¿cuál es? Estación Delta. Podríamos ir. Vale, vamos a ver. Vamos a coger otra pila. Eso no. Eso ahora no. Vale, vamos a dejar. Vale, vamos a ver. Eso ahí. Podríamos hacer otra mierda de esas. ¿A ver con titanio? ¿Qué? ¿Qué? Abre el contenedor y metemos esto, metemos esto, metemos esto. Voy a llevar otra vez comida de esa. Y nos vamos. No está tampoco tan lejos. Esa es, ¿no? A ver qué nos encontramos. ¿Cómo? Es el hijo de la vida. ¿Qué es eso? Buah, que es el clima feo, ¿no? Coño ¿Está arriba? ¿Está arriba? Mira lo que hay ahí, tío ¿No va a agarrar? ¿Está arriba para mí? No te estoy echando la culpa, Fred ¿Pero qué quieres decir con que ha desaparecido? ¿Dónde está? ¿Tuviste el problema en las profundidades de la maña? ¿Maraña? ¿El pacular decidiste desaculparlo con partimentos? Fred, básicamente tuve que desaculpar uno Cuando me liberé y volví a por él Ya no estaba ¿Y piensas que alguien se lo llevó? ¿O algo así? ¿Y piensas que alguien se lo llevó? O algo así Sé que no lo perdí Tengo cuidado con mis herramientas Emanuel, no lo dudo Pero tienes que admitir que hemos tenido muchos accidentes Con los Seed Cuts Y son bastante caros Fred, ¿quieres venir conmigo mañana a un par de viajes Y ver cómo es? Es muy somaturo de lo que podía imaginarme No creo que puedas entenderlo Quedándote en tu base No hace falta Gracias por tu tiempo Lo reportaré como un accidente Espérate porque me estoy helando ¡Hipodermia! ¡Qué fresquito está aquí! No hay nada que ver Coger cantimplores Papelera Banco Por aquí muchas cosas Podríamos ver también lo de la luz Esto también Vale, vamos a mantenerlo en el agua Un momento Para recuperar Temperatura Vale, ahora vamos a comer ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! No me he tocado el pez Vale, es que ahí tengo la vida Déjame, señora Lirio térmico Mierda Azufre cristalino ¡Ya lo tenemos! No ha cogido nada Ah, pues coge nieve Ah, me llena de nieve Qué calentito Qué calentito es este Aquí A ver si hay algo más por aquí Para coger Necesito más azufre Es que estoy aquí ¿No? Podríamos lanzar una baliza También Azufre Yo me quedo aquí Ahí ya Pues Joder Como el azufre Sea así Para encontrarlo No es Déjame pasar Vale Este es el otro lado No, que no quiero la nieve Vamos a leer Aquí Que estamos calientes Vamos a leer Vale Puedo hacer El termo La luz Esta luz Máquina desprendedora El café Está bien eso Escritorio Papelera Es un mensaje grabado Si lo oyes Significa que estás pasando Mi propiedad Si sabes lo que te conviene Saldrías echando leche Hasta aquí ahora mismo Esos son las señales Socorro Se desconoce la origen Voy a echar Aquí hay Doscientas cosas Datos geológicos Es que aquí hay Voy a ver Bueno Ponte a leer Todo eso Tecnología Vale Vale A ver si por aquí Vale Esta es la escalera Donde he venido ¿Verdad? Estoy mirando A ver si hay más azufre De ese De que estoy aquí ¿No? Esto es azufre Azufre Tío Son restos Hongo Pane de miel Mira que hay otra cueva Se atasca Tío Tío Nuez Esto es grande Tío Joder No sé ni para donde estoy yendo Vamos a ver ¿En cuánto está cuando se va para abajo? Me molería que al romperlo lo cogiera directamente ¿Este árbol nuevo? Arbusto Esto ya lo iremos cogiendo para hacer flora Tampoco creo que me voy a entender Creo que en directo tampoco me puedo entender A hacer mucho huevo Aquí hay algo Es una semilla Vale Vale Te lo digo Vital Signs Stabilizing Vale Necesito subir ¿A por aquí? Si le pego a un ojo muero ¿Me quema o sí? ¿Eso quema? Fuera 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 de ahí Vale Estamos aquí El detector de eliminar Ahora es Mola Que susto ha matado Hijo de puta Esto mala coño Vamos a ver Detectores minerales Eso está guay Estudio especial El manual El manual me dio el scaner pirateado Y me dijo que necesitaba más alcachofas de ducha Y que este aparato me conduciría hacia los minerales necesarios Que demonios También me dijo que no se le enseñara a nadie Así que hasta aquí Te lleva un máster en geología aplicada a día de hoy A ser un albañil con aire de grandeza Debería haber estudiado derecho Interestralar Como Quería mi padre Hay que darle crédito al manual No sé que hizo con este scanner Pero es una maravilla A la hora de buscar minerales específicos Es mejor rezar Porque me cruce con el depósito adecuado Esto es una mierda Está todo aquí mezclado Lo de la flora No me interesa ver lo de la flora Es muchísimo Mucho azufre Coño, ¿qué es eso? ¿Qué dice esa señora? Estoy loca No me voy a ir Tengo que investigar Estación La señora en el exo-suit Ha sido trastada Así que mi tecnología permitirá Oh, sí Aparece que Estoy mucho menos sola En este planeta Que lo que había anticipado Uy, se está calentito aquí Bueno, calentito No veo nada No veo nada Sal a multius Eso está a tomar por culo ¿No? Aquí ya Bien, tenemos aquí ya Fabricador Un montón de cositas Un mapa de instalaciones del Terra Hay que mirar bien, ¿sabes? Porque no se ve una mierda La cama de Fred La cama de Fred Es la puta cama de Fred Cama de Jeremia Estante Ojo de poste Estación Estación Lotificadora Dañada Esto está ola montando Las cosas Estan Garterías Cómo Mola esta Quip de afeitado Si soy una zica, no tengo barba O no sé, a ojo sí F4 Ingiere líquidos Hay que leer un montón de cosas, ¿eh? Uy, estas son las botellas, pero Espera, que he visto algo aquí, escanear No sé qué ha sido, tío ¿La botella puede ser? Me ha salido aquí antes de algo de escanear ¿Puede ser la botella? ¿Esto? No Es que me ha salido algo por aquí, tío No sé el qué Pues me quedo aquí, ahí Hay que ir arriba también Pero Sí, hay que ir arriba también Hay algo más por allí Hay que ver los archivos estos que hemos cogido Vale